Y le tengo que recordar al señor Robisco que no hace mucho, hace apenas unas semanitas, hizo unas declaraciones muy similares a las que ha hecho hoy y salió nada más y nada menos que la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara, diciéndole que era un mentiroso. Por lo tanto, a lo mejor esta misma mañana vuelve a salir, y no me lo invento, sacó el teletipo de su momento, de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Guadalajara, en el que dijo que el señor Robisco no decía la verdad respecto al estado de la sanidad en Guadalajara. Y que afortunadamente, y esto vuelvo a recoger los datos que dieron los propios representantes de la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública, afortunadamente decían que este año hay el doble de camas abiertas que con Cospedal, que ellos tuvieron cerradas durante cuatro años la novena planta del Hospital de Guadalajara, que hicieron cero inversiones en el Hospital de Guadalajara y que dejaron en un estado calamitoso la sanidad pública de Castilla-La Mancha y, en concreto, el Hospital de Guadalajara estaba en una situación totalmente intolerable. La reforma laboral que llevó a cabo el Partido Popular era un caldo, es un caldo de cultivo para que se produzcan nuevos accidentes laborales. Y hay que decir un dato, en lo que corresponde al Gobierno de Castilla-La Mancha, que es lo que a nosotros nos afecta, por lo que en ese granito de arena podemos aportar para la prevención de riesgos laborales, hay que decir, y esto es otro dato objetivo que está contemplado en los presupuestos de la Junta, que se ha aumentado un 11% las partidas de prevención de riesgos laborales, por lo tanto, se va en la buena dirección. Aquí hay un dato incuestionable, no lo dice el PSOE, no lo digo yo, no nos los inventamos, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Y el Instituto Nacional de Estadística dice, con Cospedal, en el periodo de tiempo en el que estuvo gobernando, se destruyeron, tuvieron que cerrar nada más y nada menos que 4.300 empresas, y hoy, y lo digo a datos de los últimos que dio el Instituto Nacional de Estadística de Natalidad Empresarial, ya hay 3.000 empresas más desde que gobierna el Partido Socialista en Castilla-La Mancha. Y esto tiene que ver, en parte, no decimos todo, porque no somos unos demagogos, pero en buena parte gracias al plan de estímulo empresarial que ha llevado a cabo el Gobierno de Castilla-La Mancha. Nos parece sumamente insuficiente. A mí, incluso, a veces me parece que es como que está ya medio amañado, que es un brindis al sol. ¿Por qué lo digo? Porque hay determinadas medidas que las podríamos llevar a cabo en el Parlamento sin necesidad de darle ya un cheque en blanco al presidente del Gobierno, que apueste o que se le apriete un poquillo más en el sentido, permítanme la expresión, coloquial. Yo he hecho en falta que se le hagan otro tipo de exigencias. Está muy bien las de regeneración democrática, pero, insisto, las podemos sacar con la mayoría que tenemos. El resto de los grupos en el Parlamento. Pero he hecho en falta, por ejemplo, que se le exija blindar las pensiones públicas de las personas mayores, que, por cierto, están bien, bien tocadas. Después de que el señor Rajoy, de forma reiterada, vaya tocando el fondo de reserva de las pensiones. Por ejemplo, o el blindar las políticas públicas de sanidad y de protección social.